Gloria a Dios, vamos a cantarle al Señor y a testificar juntos que las promesas del Señor son muchas, son eternas Y entre ellas hay una para ti y hay una para mí Y al hermano que tiene a la par también le va a decir Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, dígaselo, dígaselo Hay una promesa, créalo, que es para ti, que es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir A ver, hey, 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 estas palmas arriba para Jesús Aquí se vale danzarle al Señor, porque a Él le danzamos Le decimos y glorificamos Lo decimos cantando, si se lo sabe, dígas nosotros Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir 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 A ver esas palmas, hey, 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 arriba para el Señor Vamos a ver cómo estamos, hey, 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 hey Que nos gozamos en su presencia, nos gozamos con su poder Gozamos en su presencia, nos gozamos con su poder Gozamos en su presencia, nos gozamos con su poder Gozamos en su presencia, nos gozamos con su poder Gozamos en su presencia, nos gozamos con su presencia, nos gozamos con su poder Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? A ver, solo las hermanas, su fuerte grito, vamos a ver Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? A ver, yo creo en los hermanos que van a poder salvar la noche Yo conviven ustedes, vamos a ver hermanos, un grito, un, dos, tres Y hoy, 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 este grito de ustedes también, hermanos, un, dos, tres ¡Gloria a Dios!